y querido amigo, ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Tania Valentina hace una reflexión que se me hace por desgracia utópica, pero muy interesante, dice, luchamos porque ninguna mujer debe exigir un derecho, yo iría más allá todavía, yo haría algo así como luchemos para que la humanidad no debe, no deba exigir un derecho, ¿A qué me refiero? A que todos los derechos estuvieran dados, que todos los derechos estuvieran presentados, que todos, a todos los derechos tuviéramos acceso, todos simplemente por el hecho de ser seres humanos. Que así fuera, que esta utopía se convirtiera en una realidad, sería extraordinario, sin embargo, en el caso de Morelos, por ejemplo, las mujeres ni siquiera tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo. Y ahí está descansando el sueño de los justos, una iniciativa que se le mandó a Lupe Gordillo, porque él tiene que analizarlo, y nada más le hace y le hace y le hace y no hace nada. No las pone a consideración, no avanzan, no avanzan. Es una iniciativa que en mi concepto es elemental, que ya es inclusive dentro del aparato de justicia, y a esta forma parte, que en muchos de los estados ya la legislación avanza, que es cierto, todavía en algunos este lugares no es ni siquiera pensado el abortar, ni en el caso de una violación, lo cual es aberrante, pero también hay otros de gran, gran avanzada, como pues en el caso mismo de la Ciudad de México, en donde el aborto es permitido, inclusive el Estado mismo se encarga de resolver esta situación, y que es extraordinario, ojalá ese y otros muchos otros derechos terminen siendo parte de una vida cotidiana. En este momento se nos hace increíble que alguna vez las mujeres lucharan por el voto, fíjense nada más, algo que ya es muy común, no, pues alguna vez tuvieron que luchar para que se les diera la oportunidad de votar, porque los hombres y las mujeres no, pues, no estamos hablando de hace mil años, estamos hablando apenas del siglo pasado, es decir, muy cercano a nosotros, y sin embargo, se nos ve tan lejano, y ahora tenemos todavía esta lucha constante que no llega a fructificar ni siquiera en esto que estoy diciendo, ¿verdad? Ni en la cuestión de decidir sobre muchas otras cosas, los derechos siempre serán importantes. Tania, que es desde luego una de las más activas, no, yo diría que no, la más activa en cuanto a la presentación de legislación nueva, pero también de aprobación, es la que más, y ahí está esto del derecho a decidir, ahí está otra cosa de Paola Cruz, por ejemplo, de que los medios ya no retraten ni saquen en sus publicaciones a la mujer que ha sido víctima de algún delito para no revictimizarla, esa ya está descansando todavía, y hay la ley Monse, y hay muchas, y son de esas dos mujeres que están haciendo esta lucha, cuando Tania habla de que luchamos porque ninguna mujer debe exigir un derecho, es una utopía en nuestra realidad, cuando debería ser una cotidianidad, y tenemos que seguir en este esfuerzo, y yo lo amplío, porque yo no estoy de acuerdo en que únicamente se deba luchar por cuestión de género, yo creo que se debe luchar siempre por cuestión de humanidad, por la humanidad entera, también hay situaciones aberrantes en donde hay ataques directos a los hombres, y no se tienen derechos, también seguir pensando en ello, como pensando en todos los seres vivos, en las mascotas, en los animales, en la protección hacia ellos, esta humanidad nuestra no va a llegar a la plenitud, si nos falta un derecho, ¿cuál? No sé, porque seguramente al paso del tiempo se generarán otros derechos, y que un día la ética, no la moral, sino la ética, sea la que reine en este universo, cuando eso lo logremos, en ese instante ya estará cumplido, esto que en este momento es simplemente un anhelo, luchar, porque ninguna mujer debe exigir un derecho, porque ya están todos planteados, todos trabajados, todo en avance, y que se puede acudir por el solo hecho, aquí lo dice ella, de ser mujer, yo diría que se puede acudir a ellos por el solo hecho de ser un ser vivo, un ser humano, un animalito, un alguien, alguien con vida, las plantas, todo eso, que desde luego son parte de una cadena en la cual debemos estar inmersos todos, y en donde, ojo, si falta un eslabón, en ese momento, el resto está en peligro. Cuando así lo entendamos, entonces, se hará realidad, esto, lo reitero y termino, luchemos, porque ninguna mujer debe exigir ningún derecho, porque todos están avanzando. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre, muy buenos días.